Sabor y Son de mi tierra, con Belkis Hernández La riquera, un, dos, tres Gare, ah no, quedamos empatadas Hola mis amigos de Sabor y Son, bienvenidos a una nueva receta para hoy Tengo un invitado muy especial, Jean-Pierre Nuevamente nos acompaña aquí en nuestro set de Sabor y Son Y para hoy vamos a preparar salpicón o tizana Y él nos va a decir los ingredientes Hola mis amigos de Sabor y Son, estos son los ingredientes Naranja, manzana, patilla, manzana verde, pera, leche condensada, melón, papaya, piña y banana Y vamos a la preparación Vamos a picar primero que todo la patilla Niños, como yo sé picar la patilla, voy a picarla Pero si ustedes no saben, primero tienen que tener la supervisión de un adulto responsable Ahora vamos a cortar el banano Ya picamos los bananos Los echamos al bol junto a la patilla que ya la picamos toda Vamos a limpiar la papaya Para la tizana Con mucho cuidado por favor Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado en casa Esta es una preparación En Cúcuta hace muchísimo calor Esta es una preparación fresca Para las tardes de calor aquí en la ciudad de Cúcuta No hay sitio En la ciudad de Cúcuta donde usted no pueda disfrutar una deliciosa tizana Aquí le estamos retirando una concha Ahora la abrimos Para quitarle la pipa ¿Qué estamos haciendo, Jampi? Estamos haciendo salpicón Dice que está picando Yo estoy picando la papaya del salpicón Yo estoy picando el melón del salpicón ¿Qué le dirías a los niños que no les gusta la fruta? Que hay que comer fruta porque es un dulce Sí, es un dulce natural Un dulce de sal Vamos este, ¿sí? Ese cuchillo corta Retiramos este Y después le retiramos aquí Con cuidado siempre con los deditos Y procedemos El corazón No se lo vamos a echar Ya le digo cómo picarla Siempre retiramos el corazón Ahora la vamos a picar así Y usted la va a picar así Un cuadrito Ya te digo cómo No, mira cómo yo la piqué Aguera así Y ahora sacamos deditos así Pique esos deditos Y así va quedando nuestra preparación Todavía nos faltan Algunas frutas Pero ya va quedando Delicioso 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 No, vamos a picar la manzana La manzana verde Con una cebolla Para cortar cuadritos Coladorcito para que no se nos vayan las pepas ¿Quieres intentarlo? No ¿Quieres vivir tú? No No, gracias No Recuerden niños No lo intenten en casa Solo con la supervisión de un adulto Toma Y menos cortar sin la supervisión de un adulto En especial las manzanas Sí, amor En especial las manzanas ¿No sería más fácil Si tuviéramos un exprimidor? Sí, pero no tenemos Toca así Tú puedes Aplícale fuerza Listo Ya Son todas Ahora tenemos que licuar Sí Vamos a licuar un poquito de esto Y papá ¡La leche! Está ansioso ya ¿La leche comenta? Todavía, mi amor Todavía no llega la leche Todavía no llega la leche No te la comas Ya casi están nuestros albicones Ya casi Mi mamá me falta la leche Para que salga ¿Qué está haciendo? ¡Mando agua! ¿Tienes el, mi amor? ¡Mando agua! Listo, amor Mézclalo Con mucho cuidado Y vamos a mostrarle A todos nuestros seguidores De Saborizón Cómo ha quedado Todas las frutas Que hemos picado Ahora Hemos apartado Un poquito de papaya Y un poquito de melón Y vamos a licuarlas Para agregarles Un poquito de líquido A nuestra preparación Y este Es el líquido Que haya en nuestras frutas ¿No puede que colarlo? No Y ahora lo mezclamos ¿Segura que no había que colarlo? No, mi amor ¿Ya has preparado esta receta antes? Sí, amor La preparamos todas las tardes Porque es su receta favorita ¿Qué es su receta? Mira, mi amor Ahora vamos a probar Tenemos la vaca llena para hablar Nos vemos en un próximo día Sabor y son de mi tierra con Belkis Hernández